hola qué tal espero que se encuentren muy bien para quienes aún no bordan la niña alcatraz o niña cartucho como lo conocen en ciertos lugares espero que este vídeo les sea de utilidad vamos a ver qué puntadas utilicé para bordarla bueno que fueron como 4 o 5 aquí en el cabello es la puntada de hoja bueno aquí ya vieron que está pintado lo mismo que su carita sus brazos y sus piernas las hojas bordado fantasía nochebuena nochebuena amarilla en el vestido pues ustedes ya tienen el vídeo es bordado fantasía niña alcatraz en la parte de aquí arriba de la flor bueno ya saben que el vestido semeja es la flor alcatraz noche ya les dije el nombre en la parte de aquí abajo de la flor es el bordado fantasía vaca las balerinas espetatillo uno por uno con hilo metálico lo mismo que acá arriba el adorno delineado con en el contorno todo el contorno punto atrás también lo mismo que en las hojas y luego a preguntar en el grupo con que se puede hacer el contorno ya les dije punto atrás o con cadenas eso es todo lo que utilicé para bordar esta niña alcatraz y aquí también es punto atrás ya les he comentado en otras ocasiones que cuando son colores claros a mí me gusta delinear con un color fuerte el contorno para que se haga un contraste lo mismo aquí en las hojas un color fuerte ya que el fondo es un color clarito me gusta un color fuerte para que se vea el contraste bueno y por la parte de atrás que luego me preguntan que porque no enseño aquí está la parte de atrás bueno espero que sea de utilidad por si aún no la abordan y quieren hacerlo o espero que les haya sido de agrado en la forma en que yo lo hice en que yo la borde y si es así espero que le den al dedin y marta hernández o la abuelita martita 48 les manda muchos besitos y si aún no se suscriben a este su canal espero que lo hagan